El Consejo Superior de la Empresa Privada respaldó el comunicado de asociaciones médicas que sugieren aplicar cuarentena nacional para evitar más contagios y propagación de COVID-19. A todas aquellas empresas que en el ámbito de negocios no esenciales, que tengan las condiciones para hacer su cierre, pues que lo hagan y lo hagan mientras estemos en esta etapa de contagio y se reduzca la tasa de contagio de acuerdo a la información que nos vaya dando en este sentido la comunidad médica. Pero también, Marco, es importante entender de que en todos los países tiene que seguir funcionando lo que es lo que se conoce como los productos esenciales, estos productos esenciales para que la teleaudiencia entienda. Estamos hablando de lo que es básico, los alimentos, los medicamentos, pero esto también incluye la gasolina, esto incluye las telecomunicaciones, esto incluye a los guardas de seguridad. Entonces, todos estos sectores que son esenciales, es importante diferenciar en aquellas empresas, y ese es el llamado que existimos, en que todas aquellas empresas que puedan hacer en este sentido su trabajo a distancia, que lo hagan. Como Cámara tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía, con las empresas y con las familias que dependen que nosotros sigamos llevando el alimento a sus hogares. Entonces, el balance, pero tenemos que escuchar a nuestros científicos, a nuestros médicos, para que ellos no colapsen, que los hospitales no colapsen. Entonces, tenemos como quien dice, pero hacer, escucharnos, escuchar qué está pasando, pero también la responsabilidad la tiene toda la sociedad de las decisiones que toman, también. Aquí es un momento que la sociedad nos unamos, todos y todos tomemos y asumamos nuestras responsabilidades. Nosotros como Cámara vamos a hacer, vamos a apoyar, pero aquí es de todos. Por otro lado, exhortan a las empresas y trabajadores por cuenta propia que no puedan detener sus labores, a extremar las medidas de prevención que la situación amerita. En ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado en otros países que no ha pasado aquí? Aquí no tenemos los esfuerzos que han desarrollado casos como el de Panamá, Salvador, el de mismo Guatemala, donde hay proyectos, programas, fondos que se han creado para que la gente se pueda quedar en su casa. Y al no tener esa generación de ingresos, pues el gobierno está asumiendo, en ese sentido, bonos mensuales para que estas personas puedan mantenerse. En el caso de Nicaragua no hay esos recursos, entonces, por supuesto, estas personas tienen que salir para poder sobrevivir en el día a día. Y lo que les estamos haciendo aquí es un llamado a que igual hay que redoblar esas medidas de prevención. Justo en este momento, que estamos en esa etapa donde empezamos desde la falda a escalar hacia el pico del volcán, entonces que nosotros podamos asegurar que estas personas también redoblen su esfuerzo en cuanto a tomar todas las medidas de prevención. Marcos Medina, Noticias 12.